Recuerdo muy bien, Diodoro, que contigo estamos incorporados en Guelaguetza en Oaxaca y contigo inicia precisamente como gobernador la Feria del Mezcal. Y precisamente recuerdo esos años que tu interés era cómo retener a los turistas de la primera a la octava Lunes del Cerro, porque nada más teníamos dos Guelaguetza. Ahora tenemos un montón de Guelaguetza, pero bueno, se quería crear algunos espacios, algunos eventos para entretener y sobre todo para que la estadía del turismo fuera más amplia, no fuera nada más de dos días, sino que pudiéramos alcanzar de siete días. ¿Qué te acuerdas de la Feria del Mezcal de hace 27 años? Creo que fue en 1977, Diodoro. Bueno, 1995 creo que fue la primera Feria del Mezcal, si más no recuerdo, Humberto. Y bueno, eso tiene que ver, claro, por supuesto, con una interés de promover el Estado turísticamente, socialmente, pero también tiene que ver con la idea de desarrollar una agroindustria estratégica para Oaxaca, para México y como se ha visto ahora para el mundo, el desarrollo del Mezcal. Recuerda la cuenta que el Mezcal se vendía a granel y los productores no tenían, los miles de familias de productores de Mezcal no tenían un precio o excepciones razonable en el mercado, a los que incursionaban comercialmente y con éxito. Y una de las, la lógica fue promover, promover el registro para obtener la denominación de origen del Mezcal, que es lo que permitiría contar, pues con un producto propio, crear, como se creó una vez obtenida el registro, la denominación, un consejo regulador del Mezcal, que estableciera normas, reglas, para poder tener una homologación de lo que se consideran los distintos tipos de Mezcal, y por supuesto su mercado, un programa de reingeniería y organización de muchos palenques, que permitiera, por supuesto, hacer una gran promoción industrial y comercial del producto. Esto de la mano, por supuesto, de las aspiraciones, sueños, demandas de muchos productores, chiquititos, grandes, medianos, y una prioridad estatal. Y como consecuencia de ello, justamente, como bien lo recuerdas, cuando se hace la gelaguetza, cuando nos toca esa gelaguetza del 95, se acordó hacer una feria del Mezcal, la primera feria del Mezcal, justamente como promoción económica de un producto con denominación de origen, que estuviera la expresión de todos los productores de las diferentes regiones del Estado, de todos los tamaños y estructuras de todas las variedades, y ser un gran atractivo adicional a esa extraordinaria semana de la gelaguetza oaxaca. Ese es el origen, esa es la raíz de este tema. Lo recuerdo muy bien, tú también lo recuerdas con claridad, que en esa ocasión quien nos acompañó a la puesta en marcha de la fe del Mezcal fue el secretario de Turismo de ese momento, Óscar Espinosa Villarreal, con su familia, con nuestras familias. Vimos inicio a la fe del Mezcal lateral a Santo Domingo del Pañuelito, del Pañueli, a la Bocravia de Mazono de Alcalá. Ahí se hizo la primera feria del Mezcal en Oaxaca hace ya un renombre de años. Así es, Giodoro, sí recuerdo efectivamente que el Mezcal no era una bebida muy reconocida porque se vendía a granel, no tenía la calidad. Recuerdo que a los productores les compraban la piña a cinco pesos después de cinco o diez años de cultivarla, los tequileros. Pero esto se ha ido, perdón por la palabra, pero se ha ido prostituyendo tanto las marcas del Mezcal, porque hay muchísimas en la actualidad que ni siquiera son de Oaxaca, y ahora la denominación de origen del Mezcal ya lo tienen varios estados, pero regresando un poquito también a Oaxaca, a la Guelaguetza, a nuestras festividades del primero y de la octava lunes del cerro, pues también ha habido, pues nos estamos acabando la gallina de los huevos de oro. Muchos abusos de los prestadores turísticos, insalubridad en las calles y en los mercados, inseguridad en todo Oaxaca. ¿Qué te dice esto de la actualidad y de tus tiempos, Dios? Yo creo que está sucediendo en Oaxaca y en el mundo, en general las ciudades turísticas del mundo están enfrentando hoy un problema muy serio de turismo masivo. Finalmente lo que buscas es que vaya la gente, ¿verdad? A Oaxaca, a hacer fiestas, a comer, a comer, a casa, a hacer turismo, a visitar nuestros mercados, a ir a nuestras fiestas tradicionales, estadounidenses como la Gaguetza. Sin embargo, me parece que el ritmo de crecimiento de los servicios de la seguridad, de los servicios de limpia, de la regulación y del ordenamiento, rebasan a veces, ahí está San Miguel Leyende, que es un ejemplo de ello, y muchos sitios turísticos de México y del mundo, donde los volúmenes, la magnitud del crecimiento turístico, aéreo, carretero, a veces rebasan las capacidades y tienen este tipo de problemas. Creo que justamente lo que se necesita hacer es tener mucha mayor capacidad de organización o de regulación y de cuidado en estos temas importantes, porque son finalmente el tema central de la economía de miles de familias guajateñas. Creo que es muy importante, no hay que perder ese punto de vista y hay que cuidarlo. Esa es tarea que nos quiere hacer a todos, ¿verdad? A los puestadores de servicios turísticos, al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal, a los empresarios. Es un tema, para el caso nuestro, del turismo en Oaxaca, cuidar la infraestructura, servicios y regulaciones, y seguridad, por supuesto. Y otro tema, dentro de las efemérides de tu actuación política, está el caso de hace unos días, a finales del mes pasado, el gobernador Salomón Cada en su mañanera dijo que hicieron un desalojo de las oficinas de la CNC en el centro histórico de Oaxaca y dijo que el gobernador, Díodoro Carrasco, había entregado, había dado, no sé si en cómo dato o en qué, a los cenecistas de esos entonces, cuando tú eras gobernador. ¿Qué nos puedes decir de esto, Díodoro? Bueno, mira, hay temas muy importantes que atender y que preocuparse en Oaxaca, en relación a su desarrollo. Este me parece que es un tema que comento tan insistentemente, pero es muy sencillo. La figura del comodato existe, es una figura legal. Cualquier gobierno estatal, con sus reglas, puede dar en comodato a organizaciones sociales, a fundaciones, a universidades, a grupos sociales, a ONGs, instalaciones para su desarrollo y desempeño. Y ese fue el caso en Oaxaca. Oaxaca en el 95, si mal no recuerdo, era líder de la Confederación Nacional Campesina a nivel nacional, Beatriz Paredes, la actual senadora Beatriz Paredes, mi amiga de los oaxaqueños. Y la CNC, que era en esa época una organización social, sindical, la Liga de Comunidades Reyes y Sindicatos Campesinos del Estado, entonces fue una organización de enorme peso, de enorme importancia, todo social, en relación con la gente del campo, en el ámbito rural, con la promoción del desarrollo rural, independientemente de su carácter político, o partidista, o de aficionado. Y lo que se hizo en aquel momento fue un comodato, en base a las normas y reglas de la entidad, que suscribe, por cierto, el representante legal del Estado, que si no ha captado la fidedura en aquel momento era el procurador de justicia, el recientemente fallecido, por cierto, a Narvafú, que era el secretario titular, y el secretario de Administración, el integrado del resguardo del patrimonio estatal, que era Jorge Bustamante. Ese convenio se firma con el representante jurídico de la ciencia a nivel nacional, y las ensaladas paredes se participan como testigos, como testigos de carácter en ese evento. En regulado, por supuesto, de cualidades, con tipo de uso. Si posteriormente, a lo largo de los... Esos años 95, han pasado seis sexenios, ¿verdad? O seis sexenios. Deben estar con el sexto sexenio. A raíz de eso, si alguien en el ejercicio de ese comodato hace mal uso de los bienes, la finalidad es distinta a lo convenido, hace uso lucrativo, comercial de ello, pues es motivo de rescisión. No lo sé, no sé cuál fue la razón ahora, pero me parece que eso está muy normado, y si el gobierno del Estado rescindió el convenio por mal uso del comodato, pues miren, están en sus derechos legales, me parece que es financiación. No conozco el detalle, pero en ese contexto se da esta figura. Gracias.